Hola, bienvenidos al Café Picante número 235. Bueno, el gobierno no solamente se negó a dialogar, sino que ahora quiere declarar ilegal todas las formas de protesta. En esas van. El Congreso, esa especie de vacrime extraña que hay allá, del tema se ocupa en el análisis profundo a Ana María Arango. Les tenemos una noticia. Salud Hernández escogió un enemigo muy puntualmente, el Che Guevara. No le dio por nada. Por último, tenemos el nuevo libro del gran filósofo uribista Luis Carlos Vélez. ¿Y qué más, Anita? Hola. Hoy les tenemos un comentario sobre lo que fue el fin del periodo de sesiones en el Congreso. Una maratónica jornada a favor de los intereses del gobierno. Además, se le apareció la Virgen a Álvaro Uribe Vélez. La cabal se lanza a la presidencia, así que hay una posibilidad de que La Forí sea el primer damo de la nación. Y Camila Estefanía se ocupa de la Copa América. Pero antes, titulares. El gobierno totalitario empeñado en prohibir o criminalizar la protesta. Editorial. Fin de legislatura. Unas mayorías en el Congreso que solo representan la maña, la mermelada, el interés privado. Lo peor del país. Columna de Ana María Arango. María Fernanda Cabal se lanza a la presidencia. Uribe respira tranquilo. Y la doctora Annalisa le recomienda a la senadora mirarse al espejo. Codofredo Círico Caspar retrata con lujo de detalles a la gente de bien. Saluda Hernández Fresa en su falangista delirio. Encuentra un nuevo enemigo. El Che Guevara. Claudia López deja la confortable tibieza y transita hacia la frialdad de la derecha. El fascismo criollo sigue en sus andanzas ilegales con la modificación anunciada por el gobierno en el sentido de entender como violencia toda protesta que implique el bloqueo de vidas que es groseramente antidemocrática e inconstitucional según los más prestantes juristas. La protesta pacífica es un derecho democrático y debe ser respetada, dijo Imon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. El nuevo mandadero de Uribe, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que, de ahora en adelante, no se considera como manifestación pacífica aquella que promueva, comillas, el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura. Esto podría inclusive abarcar a las propias personas cuando utilizan la calle para manifestarse. Quieren que sea por el andén. El decreto fue cuestionado dado que la regulación de la protesta social como derecho fundamental solo puede tratarse bajo una ley estatutaria y no por decreto dictatorial. La determinación liberticida aparece cuando aprueban la sobretasa a los combustibles con su incontenible ola de alza en el costo de la vida. Si la fallida reforma tributaria movilizó y de qué modo a la gente, ¿qué va a ocurrir cuando día a día y compra a compra se sienta la extrema penuria y la dificultad para medio sobrevivir ya alterada por la pandemia? La gente en todo su derecho se va a volver a alborotar. ¿Ya estará listo el protestódromo propuesto por el monstruo morano? Seguro con todos esos vándalos rodeados en 360 grados por el esmag y los de verde con sus pistolas les resulta más fácil gasear, sacarle los hojas a la gente o neutralizar a los manifestantes encerrados. Y más barato a nivel de ahorros. Encerrados son necesarios menos escopetazos. Los tienen a la mano y los pueden dejar de una vez detenidos. Con eso les sirve de protestódromo y de cárcel en lugar de estar molestando al éxito. El único problema del protestódromo es que de pronto no pueden compartir su heroísmo con los sicarios paracogomelos y les resulta más difícil desaparecer vándalos. El protestódromo puede ser inconveniente porque ahí pegados unos a otros les queda difícil decir que los jóvenes se atravesaron sistemáticamente a las balas. Sin FARC, el paraestado y la parasociedad inventan su objetivo policial y paramilitar, la juventud que protesta. Asimilan el joven que resiste al guerrillero que hay que dar de baja, con balas oficiales o con decapitaciones, con los medios del Estado o bien con sus aliados de siempre en la sombra. Hay que detenerlos en seco en las elecciones del 2022. Y ni hablemos de la Procuraduría que además de pretender que sea una policía política del gobierno, está convertida en una fosa común de las investigaciones de corrupción de alto nivel y en una especie de palacio imperial de la burocracia y del clientelismo que pretenden aumentar. Van avanzando hacia su meta de impunidad 100%. La Procuraduría archiva una indagación contra miembros del ejército por gastos reservados. Ni Ordóñez, el más fascista de todos, el inquisidor extremo, se atrevió a tanto. El despropósito es de tal tamaño que hasta Vargas Lleras se vino en contra de esa reforma que viola todos los debidos procesos, que incluye que la Procuraduría forme parte de la rama judicial, proyecto de ley ilegal en contra de la división de poderes. Lo que hay detrás es pura inoperancia. Es más, la Procuraduría debería desaparecer, hundida junto con la corrupción que jamás fue capaz de detener. Para ponerles tapabocas a los comunistas internacionales con la mentira esa de los centenares de desaparecidos en el paro vándalo y terrorista, confirmamos la aparición post-mortem de quienes nunca estuvieron extraviados ni perdidos, sino más bien en buenas manos. Tenemos una primera hipótesis sobre lo ocurrido, la autodesaparición forzada. Y para avanzar en la investigación y fieles al histórico logo de mi gloriosa institución, como ustedes lo pueden ver, vamos a aclarar esas muertes con la técnica del rompecabezas, es decir, pedazo a pedazo, como aparecieron los autodenominados desaparecidos. Una vez armados los rompecabezas, procederemos a archivarles. Como diría José Obdulio Gaviria sobre los falsos positivos, los desaparecidos también son expresiones aisladas de fuerzas desmoralizadas y codiciosas. Estamos pasando a la historia. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Alguna diferencia entre las masacres paramilitares contra la población civil con motosierras, mochacabezas y casas de pique con lo de ahora? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Algo distinto entre eso y matar por la espalda a manifestantes o desaparecerlos y descuartizarlos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿No es el mismo modus operandi? ¿Dónde están? Cadáveres descuartizados, cabezas, troncos en sitios y ríos. La segunda horrible masacre del régimen se hace evidente. La primera, los más de 70 asesinados. Y ahora los desaparecidos en sus manos, a cuenta gotas, haciendo crecer la estadística homicida del fascismo criollo. ¿Dónde están los desaparecidos? La decapitación de Santiago Ochoa en Tuluá no era para ocultar su crimen, sino para hacerlo evidente y causar terror entre la gente que protesta. Dejaron su cabeza en una bolsa como macabra amenaza. El terrorismo de Estado acude a las prácticas más bajas, criminales y cobardes. ¿Dónde están los desaparecidos? Sin FARC, el para Estado y la parasociedad inventa su objetivo policial y paramilitar, la juventud que protesta. Asimilan el joven que resiste al guerrillero que hay que dar de baja, con balas oficiales o decapitaciones. ¿Con los medios del Estado o bien con sus aliados en la sombra? ¿Dónde están los desaparecidos? Así crean la guerra que los beneficia y tratan de reciclar la teoría de seguridad que la sustenta para una vez más perpetuarse en el poder. Todo este horror es lo que no debemos olvidar durante estos meses y de tener en seco en las elecciones de 2022. ¿Dónde están los desaparecidos? Esta semana volvieron a salir de vacaciones los congresistas. Evento que marca el fin del periodo de Arturo Char en la presidencia de esa corporación. Y el balance de su gestión en el cargo no sorprendió. Puso al poder legislativo al servicio de los intereses del gobierno. A pesar de que en esta legislatura se hundieron proyectos terribles como la reforma tributaria o la reforma del sector salud, ello no se debió al trabajo, digamos, de puertas para adentro del Congreso, sino a la presión social ejercida en las calles en el marco del paro nacional. Durante todo este periodo, el Congreso fue, por decirlo menos, pasivo ante la realidad nacional, pero un fiel escudero de los intereses del gobierno. Según el ministro del Interior, desde el 20 de julio del año pasado, le aprobó 49 leyes a Duque. De lo que no habló fue de los favores recibidos, hundiendo otras que no le eran conveniente. Pero hacer esa inferencia no es tan complicado. De hecho, el mismo Char le dijo a algunos congresistas mientras hablaba sobre el proyecto que creaba la especialidad jurídica agraria que él solo agendaría esa discusión si el gobierno la priorizaba. Y no la agendó. Así que el proyecto se hundió. Esa era la única ley de las que se estaban discutiendo que apuntaba al cumplimiento de los acuerdos de paz. De hecho, le apuntaba a atacar una de las más evidentes causas del conflicto en este país. La impunidad de los delitos sobre la tenencia de la tierra y las mafias que se tejen a su alrededor. Consistía en crear un grupo especializado de jueces que trataran ese tema. Y claro, el proyecto tiene enemigos poderosísimos que hicieron valer ese poder. Aún después de haber sido aprobado por unanimidad en Cámara, cuando llegó al Senado, el proyecto se encontró con un muro levantado por el Centro Democrático. Hay que recordar que el tema nunca le gustó a Álvaro Uribe. Al punto que fue uno de los más complicados de renegociar después del triunfo del no. Se adaptó a su extraña visión de la vida, pero ahora es ese mismo partido el que lo hunde. Así como hundió la ratificación del acuerdo de Escazú con una estrategia similar. Juan David Pélez, representante del Centro Democrático en Miami, no citó a la votación. Y sí, el gobierno salió a decir que a ellos sí les interesa. y tanto que incluso lo erradicaron con mensaje de urgencia. Pero uno de sus alfiles más recios omitió la citación al debate y eso habla por sí solo. También se hundieron otros proyectos de ley, como el que buscaba proteger a los usuarios de las aerolíneas a propósito de las relaciones familiares del presidente Duque con Avianca. El que buscaba prohibir el fracking, que tampoco era de los afectos del gobierno, que había comenzado proyectos piloto hace meses. Y el de matrícula cero, que sucumbió a la mermelada y las recientes alianzas del gobierno. Y todo esto mientras la gente protesta desde hace dos meses, exigiendo precisamente educación, el cumplimiento de sus derechos ambientales, sociales y políticos. Y en últimas, democracia. Pero el Congreso aprobó la reforma a la Procuraduría, ley que no solo socava los principios democráticos, sino que además es un flagrante ataque al Estado de Derecho. No solamente porque ratifica que en este país no hay división de poderes, el gobierno controla el legislativo y los entes de control, sino porque además le da facultades judiciales a la Procuraduría para que juzgue, condene y destituya a funcionarios públicos elegidos popularmente. Todo ello en reacción al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que afirmó que la Procuraduría no tenía capacidad legal de destituir al alcalde de Bogotá, funcionario elegido popularmente, porque ese es un órgano administrativo. Así que el gobierno decidió, a través del Ministerio Público, darle poderes judiciales al quien está diseñado para ser un órgano de control. Así de absurdo. También aprobaron la Reforma a la Justicia, que incluye micos. A partir de la entrada en vigor de esa ley, quienes acrediten experiencia casi en cualquier cosa. Pueden ser fiscales, procuradores, registradores o defensores del pueblo, porque eso, ¿para qué saber de derechos, de leyes y de justicia para ejercer ese tipo de cargos? Además, gracias a esa ley, 63 congresistas a quienes se les dé decreto la muerte política por corrupción, porte ilegal de armas, lesiones personales, actividades relacionadas con narcotráfico, entre otras perlas, podrían pedir la reapertura de esos procesos, grave por donde se le mire. Y además, el país se expone a pagar gigantescas sumas de dinero a esas personas, lo que alcanzaría de sobra para pagar la matrícula cero que se negaron a aprobar, según Horacio José Serpa, por falta de plata. Pasaron otros proyectos interesantes, aunque muy lejos de ser prioritarios en este país, como la Declaratoria de Patrimonio Nacional del Carriel o el concurso de bandas musicales en Paipa y el Día Nacional de Estercita Forero y la Exaltación a los Habitantes de Chiquinquirá. Es decir, en una maratónica jornada de fin de legislatura, tuvieron tiempo de discutir la Declaratoria de Zona de Interés del Embalse de Guájaro, pero no la ratificación del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, y como no les alcanzó el tiempo para todo, Duque citó a sesiones extraordinarias en las que se aprobó la sobretasa a la gasolina, porque eso sí era prioritario para el gobierno y para Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras y de Arturo Char. Mejor dicho, con los órganos de control y el legislativo haciéndole el juego al gobierno, este país está mucho más cerca del absolutismo que de la democracia. Y todo esto se evidencia en un año preelectoral, porque los congresistas confían en la mala memoria de los colombianos o en que los votos se compran, no se ganan representando los intereses del pueblo. Así estamos. No me preocupa eso de que tengan el 84% del pueblo en contra. Esa gente no cuenta. La mitad son vándalos y el resto votan en blanco. Mi conciencia está limpia porque soy muy constitucional. He permitido el libre desarrollo de la personalidad de mis policías en las manifestaciones. Abrí totalmente el negocio para recuperar la confianza inversionista y si miles se mueren de COVID eso sí se me sale de las manos. Miren, la vacuna Pfizer la ponemos cuando haya. Para eso tengo un ministro de salud que no le come cuento a las disposiciones internacionales. Además estoy con mi nueva amiga Claudia López en eso de echarle la culpa a Petro de todo y al pueblo que como no me quiere pues yo tampoco. Pues mi congreso sí se me portó muy bien. Hasta me aprobaron un gancho ciego, la sobretasa a los combustibles. Con lo que sí estoy muy contento es con mi fe. Sirve para mitigar mis culpas y de propaganda. Parece que ahora me la paso en misa hablando de los muertos o en el santuario de la peña que me da más seguridad que la virgen de Chiquinquirá que de tanto pedirle me salió con un préstamo. Que todos mis ministros se rajen en las encuestas sí es grave y es porque el patrón Uribe no les está dedicando tiempo. Les prometo que el otro trimestre subo en las encuestas. Tendré un nuevo programa musical de televisión donde voy a cantar boleros. Empezaré con ese que dice sombras nada más. café picante aquí no tendremos ninguna tolerancia con nadie que viole los derechos humanos con nadie que cometa ningún tipo de agresión contra nuestra ciudadanía ni contra nuestra juventud. café picante mi dedito estaba pensando y pensando a ver a quién señalaba y mis plegarias tuvieron respuesta. Ya no tengo que buscar entre mi baraja española una reina de bastos. Se acabó la agonía de tener mi candidato. Ahora es claro por quién voy a decir que hay que votar para presidente. Bueno, para presidenta todos mis seguidores a meter en la urna el sagrado nombre de la coqueta María Fernanda Cabal. Tenemos sucesora en nuestro hermoso régimen que perdurará por décadas para gloria de mi odio. Ella es la más fiel obediente y aplicada lora de mi pensamiento y mi venganza. Y lo mejor de todo es que tendremos un primer damo que es un toro entero un semental extremo un reproductor de nuestra fascinación anteguerra como ideología José Félix Laforí. Por fin haremos de Colombia el gran potrero que hemos tenido en mente. Estoy pensando en ponerlo de una vez de vicepresidente. Algo ejemplar nunca he visto una verdadera pareja presidencial. Las vacas que más cagan a María Fernanda. El panorama está despejado para reemplazar a mi acto fallido. A María. Café picante Me escribe una vez más si la senadora María Fernanda Cabal a ver, a ver dice Oiga vea vieja inmunda tan divina he decidido ser candidata presidencial mi partido me lo pide Uribe me lo pide el país me lo pide pues como raro que a usted se lo pidan de verdad le confieso que cada vez que la atiendo asisto a un verdadero festival de enfermedades pentales y patologías psiquiátricas mire todos sabemos que usted está loca pero llevar su delirio o sea al extremo de querer ser candidata presidencial ya raya en una demencia épica si si ya me veo en consulta para derrotar a mi carnal Paloma Valencia y luego elegida como candidata y luego venciendo en las urnas a Petro o al que me pongan la suma de mi talento cultura general carisma con mi natural encanto son invencibles mire aunque pues usted es alta de talla su pequeñez mejor dicho su bajeza mental moral le han causado un enorme complejo napoleónico usted como se siente éticamente enana ha desarrollado un instinto animal de agresividad y violencia que la tienen muy muy perturbada usted admira su sí misma que pues la verdad señora es atroz voy a ser presidenta y ya verán como van a añorar a Uribe y a Duque porque yo si no tengo reparos en acabar con toda la vagabundería de los que se aprovechan de la democracia que no me gusta pero toca si no no me eligen mire señora es que su delirio su delirio avanza muy rápidamente y se ve que en la bolqueteada de sus enfermedades mentales pues le aseguro van a empeorar no insista en su locura furiosa no vaya y sea que su esposo el vaquero la forie pues tenga que encerrarla en un establo mire senadora mi única recomendación y terapia es de autoestima amor propio respire mire solo mire si al espejo y mire usted de verdad se ve como presidenta mafe ay mafecita la presidenta es hora de las definiciones o si es gente bien o escoria o si es blanco o parto no mucha gente es decente y superior a la gleba se necesitan abolengos y ser descendientes de encomenderos o de gloriosos empresarios contrabandistas de oro esmeraldas cacao café marihuana o cocaína los contrabandistas han sido en este país los mayores empresarios y generadores de empleo de ahí viene la plata bien habida con sangre y sudor carajo no nos jodan con moralismos para ser gente bien también es necesario haberse apropiado de muchas tierras ajenas y haberse autodefendido para ponerlas a producir con asalariados que son la misma gente a la que le hemos arrebatado a sus potreros y territorios se necesita haber perseguido y matado indios insurrectos y haber gobernado durante más de 200 años a sangre y fuego conteniendo las intenciones subversivas de todo un pueblo indecente maloladino y oportunista que quiere recuperar lo que nunca se mereció por perezoso y enchichado para ser decente es necesario haber mantenido en alza el negocio electoral haber aprovechado el presupuesto público en beneficio de los bolsillos privados ser católico tener que obispo o ahora ser si es del caso evangélico pero con plata o sea pastor debe descender con sangre y raza pura de los españoles que llegaron a salvar este nuevo mundo del demonio precolombino que eran bandidos y asesinos pues gracias a eso es que somos así gente blanca emprendedora y que ha logrado tener limpio de oposición a este país durante más de 5 siglos gente decente en la que desciende de los esclavistas que lograron meter en cintura y poner a trabajar a esa otra raza ociosa e inconveniente los afroides la gente como los presidentes en su mayoría son de ojos verdes o azules miren a Claudia López y ese cambio yo si decía que una chica blanca y ojiclana no podía seguir al lado de ojirrasgados o mestizos tiene ojos de high class de futura presidenta de nosotros la gente gente carajo y sobre todo para ser gente de bien como lo somos hoy con lujo de detalles se necesita haber dado bala pero mucha bala señores que me quedé corta con mi vídeo que grabé frente a la universidad nacional joder suerte que no me reconocieron en el que pido a los estudiantes que borren el dibujo del Che Guevara que tienen en esa plaza maldita del mismo nombre demoniaco hay que borrar también al que está al lado el tal Garzón un socarrón que hacía chistes para ser senador y el de Camilo Torres otro terrorista como el Che que tenía de cura lo que yo puedo tener de Mazona como andan en eso de tumbar estatuas de mis héroes y paisanos hispánicos hombre pues que quiten a Jiménez de Quesada me la suda pero que pongan en su lugar a Franco que es más actual aquello me haría flipar y en lugar de el Che la nacional quedaría estupenda la estatua de Mussolini en última Cecil Duce si a ese auditorio hay que quitarle el nombre de León de Greif y un subversivo de mal verso y cambiarlo por el de auditorio Carlos Castaño y el departamento de filosofía debería tener una estatua de Goebbels un verdadero filósofo y comunicador y en el de historia otro de Primo de Rivera podrían ser estatuas blancas gente de bien no criminales como el Che y otro que está pidiendo derribamiento es Bolívar por chavista y antiespañol pongamos manos a la obra con esta falange los tumbaremos y a tomar por el culo vale café picante en la batalla cerca de esta viento se hace sentir la fuerza del con respeto a lo de la autobomba de Cucuta esta organización confirma que la propia tropa porque era tan solo un soldado de guarida en efecto no pudo detectar el explosivo ya que los perros antiexplosivos estaban cansados y en su hora de siesta y para evitar nuevos autobombas este comando acepta el ofrecimiento del senador copartidario de las fuerzas doctor Carlos Felipe Mejía quien ha decidido prestar guarida en tanto de que agente carino y confirma de que moverá la cola y gruñerá como lo sabe hacer en caso de alguna presencia explosiva dijo el doctor que estará en la tarea tan concentrado como el alimento de la primera calidad que se le ofrecerá a Juga hermanos yo estaba equivocada y humildemente lo reconozco eso de andar por el centro era un error he hecho muy bien en tomar hacia la derecha y dirigirme hacia el norte donde están los que me apoyan y me financian y me van a elegir presidente en 2026 no tengo nada que ver con la izquierda de Petro en esos barrios periféricos y como llenos de montañas en esos lados donde he enviado al ESMAD para que cumpla con su cuota diaria de un muerto que confirman que en Bogotá estadísticamente solo hay casos aislados y no me vengan a hacer sumas para restarme credibilidad polarizadores yo los quiero mucho pero no me jodan soy una cuidadora pero no me saquen la piedra he decidido abandonar la tibieza para encontrarme conmigo misma en la frialdad de la derecha Petro fue el que soltó el COVID en la China Petro es el que envía a los desadaptados a la calle la culpa de que en estos años no he hecho nada ni siquiera el metro elevado de Enrique la tiene Petro café picante hueá yo Rogelis no mano contento con lo de saber que la gente cambia pues la más chévere mi alcaldesa adorada Claudis López que ahora nos está ayudando en lo de la cuenta de los positivos si más o menos bien mano unos diarios como para no perder el entrenamiento si eso es ahora se imagina cuando estemos de azul oye una fantasía si ella se volvió de las nuestras ya casi se pone el chaleco reflectivo ahí dijo como por no quedar mal con la mitad de su electorado que ella es la que da órdenes al ESVAR no es tan tibia si Virgele siguen apareciendo pero en bolsas porcionaditos para que les pique será que si cogen miedo así eso toca de a poquitos no iba y sea que les dé por sentirse humanos y que los derechos y que toda la vaina esa bueno policial firme allá dándole a los de puerto resistencia puerto lo que sea chao rugeles patrullera castaño atenta que pronto viene claudís y nos trae unos dulcecitos uy que bacán esa claudís café picante hola a todos yo soy iris y esto es mi arte en colombia los jóvenes perdimos la fe en las instituciones la perdimos quizá nunca la tuvimos para nadie es un secreto que día a día muchos colombianos y especialmente nosotros los jóvenes hemos dejado de confiar en el trabajo que se supone hacen las cortes el presidente la fiscalía y en general las instituciones los colombianos ya no estamos arraigados a partidos políticos la división ya no es entre ultraderecha tibios y ultra izquierda sino que la discordia está entre quienes insisten en que todo está bien y quienes sentimos que el cambio es urgente hoy contamos con instituciones pero perversas empecemos por la fuerza pública eso de hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos lleva un buen tiempo sin cumplirse pues la policía es la autodefensa de los poderosos se ha convertido en guardaespaldas de personajes que por encima de cualquier protocolo les ordenan la violencia contra quienes deberían proteger el poder judicial está manipulado para favorecer a los poderosos y a sus amigos poco se ve que se haya cumplido la función del poder judicial encontrar la verdad e impartir la justicia y es que estas instituciones ya hasta la voluntad de votar nos han quitado porque la registraduría tramposa las campañas financiadas con droga las actas electorales alteradas las encuestas acomodadas son algunas artimañas que usan los procesos electorales para perpetuar a los mismos en el poder y la cereza del pastel el subpresidente dedicado a rotar a sus amigos por cada uno de los puestos del gobierno además de gastar dineros públicos en maquillaje para los videos que él mismo se hace y lanzar cortinas de humo en sus redes sociales en las calles protestamos contra unas instituciones que no le sirven a la gente sino a unos pocos la inconformidad no será en vano Atención académicos intelectuales traductores escritores y estudiantes ya está en imprenta el nuevo libro y preclaro texto pedagógico de Luis Carlos Vélez Fenomenología del devenir explicación del ser y de la conciencia contemporánea desde la perspectiva de degenero el tratado de Vélez ofrece una novedad no llevará prólogo sino coprólogo del senador amigo Ernesto Macías Luis Carlos Vélez es el nuevo gran filósofo del Centro Democrático su enorme conocimiento en lógica metafísica filosofía de la ciencia ética estética retórica y astronomía lo convierten en un nuevo faro Vélez el teórico el pensador el Aristóteles de nuestro tiempo esta nueva biblia también conocida de forma abreviada como filosofía del degenere completo se puede adquirir desde ya en el Amazonas con el muy fácil sistema de pagadiario el propio autor ha dicho que dedica esta inmensa doctrina y teoría ontológica a su papá otra biblia pero de las patadas una excepcional novedad de la editorial complejo de Edipo café picante Ali me enteré así como de la nada que al final si hicieron la bendita copa américa de esa que tenía medio obsesionado a Duke y aunque me emocioné un huevo pensando en una copa gigantesca así como de vino o de vodka o algo así baila o sea ni gigantesca ni copas por ninguna parte o sea en serio tiene mal dating el Miss Universe que esa vaina anyway me puse a averiguar y es que la selección está igual que este país en paro y medio perdida además empatados con Venezuela pero igual clasificados porque es que eso sí aquí procuramos morir con dignidad aunque la verdad pues es que eso no se logra tanto ¿no? todo el mundo se da cuenta del nivel aunque no vean la vaina por televisión ni en el programa de Duke ni en los partidos de la selección ay qué pecado pero es que si no dejan jugar a los buenos también como quieren que ganemos alguna cosa claro que es que hay un huevo de gente que dice que eso es pura mala suerte al final ¿quién no le echa la culpa al director técnico? ni al que tiene nombre de rey Naldo Rueda ni al que tiene nombre de Duke como Aidan Duke mejor dicho baila si alguno todavía quiere una copa pues le tocó servírsela solito y más bien cheers hasta acá el café picante número 235 no olviden por favor colaborar para que podamos seguir resistiendo juntos informativamente es indispensable la financiación que ustedes le ofrecen al café picante nuestros libros por 80 mil pesos y la minga continúa un bellísimo libro de fotografías de Víctor de Currea La paz como revolución una historia una historia del M19 de vera grave también vale 80 mil pesos es grandotote manténgase lejos de los tibios del gran poeta Juan Manuel Roca un ensayo que ya se imaginan de que va Alfredo Molano otros rumbos crónicas de viaje del gran Molano lo que la guerra se llevó el libro que más nos piden de Olga Vear 20 relatos de guerra y paz después de todo el perdón de Fabio Mariño otra historia de guerra y paz Crypto Punks de Julian Assange el mundo según Simón Bolívar y el mundo según el Beatle John Lennon muchísimas gracias por haber estado con nosotros estamos muy contentos con la audiencia con su participación permanentemente les deseamos unos felices días café picante ¡Gracias!